Macbord Rockster 410 es la última puesta dentro del segmento de las Cruiser limitadas para caneta 2, es decir, hasta 48 caballos, un universo que está creciendo mucho en los últimos años y la primera dentro de la firma española Macbord para contentar a ese usuario medio que busca una custom, estética bober, Cruiser sí, pero con comportamiento también, cierto comportamiento deportivo, nos olvidamos ya de esas custom clásicas para pasear, sí, pues están bien, pero ahora la tendencia es diferente, necesitamos un poquito más de dinamismo y con un producto como este Macbord desde luego lo ha conseguido. Vamos a ver en la presentación nacional en carreteras de Portugal, vamos a ver cómo se comporta este modelo, cuáles son sus rivales directas y también si realmente cubre esas necesidades o no. Vamos con el vídeo. La accesibilidad a la nueva Rockster, pues la verdad es que, bueno, está pensado para hacerla lo más universal posible, es decir, aquí no hay el segmento custom, a priori siempre han sido motos que se adaptan bien a todas las estaturas, que es algo que mucha gente pregunta, mucha gente le da reparo. En este caso, la distancia de asiento-suelos son 7,35 y además tienes mandos avanzados, que eso sí incide un poquito en la deportividad sin llegar a ser totalmente adelantados, es decir, no es una postura de demasiado confort, pero tampoco es la medida intermedia habitual. Entonces para mí yo creo que es un compromiso muy bueno para poder realizar una conducción o más touring o más deportiva, según te guste. Me refiero a que también esto está pensado para gente que mide metro y medio o metro ochenta, es decir, yo mido metro ochenta y voy siempre muy a gusto, pero por eso os digo que, bueno, quizá esta moto sí tiene esa capacidad de adaptación. A nivel motor, ya tenéis la ficha técnica, pero no quiero hacerlo muy largo, estamos hablando de un bicilíndrico en paralelo, culatas de cuatro válvulas, una refrigeración líquida, es decir, un motor de última generación, 42 caballos, ¿vale? Y al final, bueno, lo que utilizas en una moto de este tipo siempre es el parmotor, es un motor muy lleno, no estamos hablando de, bueno, quizá de las más, del mayor cubicaje del segmento, pero sí de las de mayor potencia, puesto que nos enfrentamos a rivales, sobre todo rivales directas como la Honda Rebel, también la nueva Eliminator que ha salido este año, Eliminator de la Kawasaki Eliminator 500, también CFMoto con la CLC, y una moto que también probamos antes de verano, la Venda Chinchilla 500, si es cierto que hay otras, pero ya se quedan mucho más por debajo, ¿no? Incluso Royal Enfield con las bicilíndricas de 6,5, un poquito por encima, entonces, bueno, para mí serían esas cuatro directas, y claro, estamos hablando de un equipamiento, yo creo que bastante, completo, para todo lo que hay en el mercado, como por ejemplo, no falta, ¿no? Tampoco iluminación full LED, las piñas retroiluminadas, control de tracción, desconectable, también la toma de corriente USB, que está en el lateral izquierdo, detrás de la pipa, una parte ciclo que a mí me llama mucho la atención, presidida por una horquilla invertida de 42 milímetros, es, bueno, tiene mucha presencia, y además es, bueno, es muy contundente, es decir, normalmente en las motos de esta categoría no se estila una horquilla tan tan deportiva, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que me gusta en esta Rockstar es la frenada, ¿por qué? Bueno, estamos hablando de doble disco delantero, independientemente de las pinzas de cuatro pistones y demás, puesto que es el único modelo de su categoría que recurre a esta solución, ya que lo normal y lo típico es que veamos en las ruedas delanteras solo un único disco, quizá una confesión a la estética, pero que para mí lo que me importa es la frenada, y aquí con la Rockstar va sobrado. Y, bueno, pues sí, un chasis de acero, más convencional, doble amortiguador trasero, y, bueno, otros detalles, como por ejemplo, las maletas regulables, que es, en fin, una serie de, yo creo, de características que, desde luego, reúnen un pack muy completo, muy equilibrado, y, desde luego, todo lo necesario que puede requerir de una moto externa. Deportividad Custom, o lo que es lo mismo, Backboard Rockster 410. Marca, desde luego, territorio. En cuanto buscamos carreteras reviladas de curvas como estas, ¿vale? Lo de rozar con la strivera va a ser algo muy sencillo, pero, sobre todo, dinámicamente, se desmarca un poquito de sus rivales. Sabemos que el segmento Bober está de moda. Sí, esas Custom con cierto toque deportivo, que dinámicamente se comportan muy bien. Pero es que esta MacBook va un poquito más allá. ¿Por qué? Bueno, estamos hablando de llanta delante de la 17, doble disco de freno, por fin, horquilla invertida, y bajo peso. Al final tienes los ingredientes necesarios para pasártelo bien en una carretera de curvas. No es nada perezosa, nada aburrida. Encuentras el feeling muy rápido, es muy fácil de conducir, ideal, lógicamente para el conductor de este segmento, al que va dirigido, de las motos limitadas, para Carneta 2, con esos 42 caballos que los aprovechas de verdad. Y, ¿por qué no? También, no solo para usuarios con este carnet, sino también para usuarios con Carneta, que simplemente hay que ir a algo sencillo, que esté por debajo de los 6.000 euros, y que rinda, ¿no? como debe. La moto admite sobre el régimen. Puedes subirla, por encima de 7.000. Aunque todos sabemos que en un tramo revirado, bueno, vas a estar jugando entre 3 y 6.000. La moto tiene cuerpo, responde bien, hay par. La caja de cambio es dulce, muy suavecita. Tienes chicha. Si quieres llevarla en la zona buena, lo ideal es que juegues un poquito con la caja de cambio. Se deja. Y la verdad es que, bueno, te lo pone fácil. Uno de los puntos fuertes es esa tremenda, ¿no? la agilidad de la que hace gala esta Rockster, sobre todo porque, independientemente de que, apoyándote en las estriberas, que están un poquito adelantadas, te fías 100% de la horquilla. La horquilla es muy sólida, se muestra muy neutra de reacciones y, y donde apuntas, es donde vas, entra, no hay movimientos extraños, fijaos que no es regulable, pero, pero se muestra, más que solvente, en cualquier situación. Por ejemplo, los amortiguadores, sí, funcionan bien, pero, no me entusiasman, no me gustan tanto, como la horquilla. Doble amortiguador, regulable en precarga, bueno, todo depende de lo rizado que esté el asfalto, es decir, cuanto, cuanto más lícito, mejor, ¿vale? Tiende a rebotar, quizá en exceso, se le acumula el trabajo, si hay muchísimos baches, pero, bueno, si el asfalto está bien, no hay problema. Yo lo recomiendo, llevarlo por encima de 6, si queréis pasarlo bien, ir a un buen ritmo, ¿vale? Fijaos, ahora vamos en tercera, estamos llegando casi a 8, frenas, el límite de inclinación, te lo van a poner las triberas, pero, si fuese por la moto, y llevase las triberas retrasadas, y elevadas, os aseguro que, podríais pegaros unas plegadas increíbles, al final, le coges el rollo tan rápido, tan pronto, que te lo pasas como enano, desde el botón no de mode, de la peña izquierda, este de aquí, con el pulgar, vas cambiando los, distintos, pantallas, de visualización de la instrumentación, esto veis que tenéis 4, a mí me gusta llevar esta, con todo el aro, con todas revoluciones, en todo el perímetro del display, pero bueno, tenéis, vale, tenéis varias opciones, 2, 3, 4, ¿vale? Y desde el botón de la peña derecha, el botón T, que veis aquí, mantenido, puedes desconectar el control de tracción, yo la verdad es que lo llevo todo el rato, y bueno, puesto que esta moto, tampoco es que tenga un carácter muy, muy off-road, ni nada parecido, bueno, yo siempre lo llevo conectado, excepto que, oye, pues sí, puedes encontrarte, en el garaje, y tienes una rampa, helado, no sé, o sea, así, nunca está de más, que sea desconectable. Estamos a tomar el contacto con esta, MacBook Rockster 410, que va a decir, que la verdad es que es, bueno, uno de los mejores productos, de su categoría, si es cierto que, yo incido también en esa faceta más deportiva, que a mí me gusta mucho, particularmente, y que no, bueno, no hay que dejarse engañar, ¿no?, por una estética, sí, quizá, algo conservadora, ¿no?, dentro del mundo, del mundo custom, y que bueno, puedes coger, con, bueno, ciertos prejuicios, y decir, bueno, es que no es una Naked, tampoco es una, una Touring, sí, pero, me parece una moto, muy completa, tiene detalles, muy interesantes, que inciden, ya os digo, en ese comportamiento tan deportivo, como es la Yante 17, esa horquilla invertida, una moto, que desde luego, recuple perfectamente, un muy buen equipamiento, esa instrumentación TFT, para los más tecnológicos, con conectividad, y la posibilidad, ¿no?, de mirroring, para que reflejes, ¿no?, toda la información de tu teléfono, en la pantalla, y además, tienes un depósito, con mucha capacidad, también 17 litros, que te ofrece, una autonomía, pues bueno, muy potente, es decir, tienes un compedio, muy bueno, dependiendo del uso, y de tu personalidad, y todo por, casi 5.000 euros, ¿no?, estamos hablando de 4.999, y con, bueno, muchas posibilidades, y una manera, de entender, el mundo cruiser, diferente, a todo lo que, conocemos en el mercado, sin más, si queréis profundizar, en este modelo, o cualquier otro, de la gama Macboard, no lo dejáis de visitar, Motorbike Magazine, también, participad, en nuestras redes sociales, y, bueno, darle a la campanita, suscribiros a nuestro canal de YouTube, dejadnos, vuestras preguntas, lo responderemos cuanto antes, y nos vemos, en el próximo vídeo, un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!